La mesa de vivienda fue creada desde hace tres meses en el departamento y busca diseñar para Antioquia la ruta de la construcción de vivienda para los próximos 50 años. Queremos construir las primeras políticas públicas de vivienda en el departamento y que se conviertan en el piloto y sirva como modelo nacional de las políticas públicas de vivienda. La mesa, integrada por Viva, Área Metropolitana, Izbimet, Ministerio de Vivienda, Camacol y otras organizaciones públicas y privadas, busca discutir las principales problemáticas que en cuanto a vivienda se tienen para poder encontrar soluciones comunes. Pero también esa vivienda tiene que estar articulada a cómo se desarrolla un ambiente que sea posible sostener en estas condiciones y ojalá en mejores para las próximas generaciones. Queremos que el próximo 1 de marzo del siguiente año presentemos el primer proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental donde se presentan las políticas públicas de vivienda para el departamento de Antioquia. En síntesis, se busca el crecimiento ordenado del territorio en términos de vivienda que a su vez posibilite el desarrollo integral y sostenible para las comunidades antioqueñas.